Un patito se fue a nada, por la colina más allá, mamá pata dijo cua cua cua, un patito no volvió a nada, un patito se fue a nada, por la colina más allá. Un patito se fue a nada, por la colina más allá, mamá pata dijo cua cua cua, un patito no volvió a nada, un patito se fue a nada, por la colina más allá, mamá pata dijo cua cua cua, un patito no volvió a nada. Listo, para lanzarlo al público en Homo.